Se llevó a cabo con total éxito la apertura de la feria del municipio de Yuma y como abre bocas la presentación de las diferentes candidatas de los barrios del municipio para poner la consideración de todo el público. Una velada interesante donde se compartieron con la familia de cada una de las candidatas. Dentro del preámbulo que va a ser la feria del municipio de Yumbo en las diferentes actividades nos encontramos con el señor alcalde en uno de estos actos de un reinado popular donde va a haber participación de las muchachas de los diferentes barrios. Señor alcalde cuéntele usted a Colombia y al mundo y al mismo municipio de Yumbo más o menos cuál va a ser el itinerario o el manejo que se le va a dar a la feria de aquí del municipio. Bueno, lo primero es resaltar que esta es una feria que es popular, es un entorno, es un ambiente que se está gestando para la misma comunidad, promovida por la misma comunidad y gestionada por la misma comunidad. ¿Qué quiere decir esto? La administración municipal como no lo permite también las normas y las leyes no puede aportar dinero ni recursos públicos a este tipo de eventos. Se han formado un grupo de hombres y mujeres, la gran mayoría jóvenes de nuestro municipio que se han montado sus eventos y lo están buscando los patrocinadores y yo los veo todos ellos muy comprometidos. Este evento, por ejemplo, del reinado popular de simpatía del municipio, es un evento y ahora está como preabriendo, generando el ambiente de preferia. Es uno de esos eventos que se van a realizar, pero entre esos hay muchos. Hay actividades deportivas, hay actividades culturales, actividades deportivas como la travesía en bicicleta, que además de estimular el deporte va a estimular el conocimiento y mostrarle a todos los que van a visitar a Jumbo su recorrido. Vamos a tener aquí deportes extremos, deportes de artes mixtas, el sexy fútbol, cara audio, las actividades que siempre conocemos, que uno de los artistas reconocidos con la música que le gusta a nuestro municipio, en su gran mayoría enfocado a la salsa, pero también vamos a tener un enfoque cultural. Dentro del marco de la feria vamos a tener el encuentro de intérpretes de música colombiano, el número 21 que se realiza, o sea, 21 años consecutivos que se viene realizando en nuestro municipio, que tiene ya un conocimiento, un posicionamiento en el Valle del Cauca y en el país. Lo vamos a tener dentro de este marco de la feria para que la gente pueda acceder a él. También va a haber unas actividades de música cristiana que también es para otro tipo de público. Es decir, se está enfocando o se está entregando al municipio cinco días de integración municipal, de diversión municipal y de todos los enfoques. Pues está la cabalgata, va a haber la competencia de exhibición de motos, de carros antiguos, de motos de alto cilindraje, los clubes de la Rx, la competencia de vehículos de control. Es decir, es una, es amplio la oferta que vamos a tener en esta feria y lo que me parece a mí más valioso y de resaltar es que es una feria no comprada ni montada, sino que es una feria construida con el esfuerzo de los mismos yumbeños para la diversión de los mismos yumbeños. Y invito entonces a todos a participar de ella, disfrutársela, a gozársela con mucha responsabilidad. Bueno, también parte de los días será el 31 de octubre, hay unos, unas desfiles donde van a estar los niños también, donde va a haber unas comparsas con nuestros niños disfrazados. Es decir, la oferta es muy amplia y en ese sentido pues reitero la invitación a que disfrutemos con alegría, con paz, como estamos viviendo los últimos meses en nuestro municipio, con tranquilidad y creemos que los yumbeños se lo merecen y esperamos lo disfruten al máximo. Quiero sí hacer una advertencia, hay personas que algunos de los temas que se presentan en las ferias no les gusta, por ejemplo hay personas que no les gustan los reinados, va a haber también un tema de pasarela de hombres, va a haber chicas caraudio, chicos caraudio, hay personas que están de acuerdo con las cabalgatas. Yo le quiero decir que esta es una administración incluyente, nosotros debemos de, con responsabilidad y sin abusos y generando el control siempre, pues permitir que todo el que tenga unos determinados gustos los pueda vivir y los pueda disfrutar, obviamente respetando a los demás y en el caso por ejemplo de la cabalgata y la exhibición canina, respetando también los derechos de nuestras mascotas y animales. El manejo de la seguridad para que puedan venir tranquilos a disfrutar y a compartir con el pueblo yumbeño. Bueno, lo primero es que Yumbo es uno de los municipios más seguros del país y que más ha avanzado en la seguridad. Y no lo digo yo, sino que lo dicen los indicadores y también lo podemos percibir. Usted ve que hemos tenido una reducción significativa de muertes violentas en nuestro municipio, han disminuido los actos de agresiones, de lesiones personales. Sí tenemos que estar muy atentos, es en el abuso del licor y con las riñas callejeras que son de control y que son inevitables, pero Yumbo es un municipio para darle la seguridad a todos los que nos están viendo y escuchando, donde se puede venir a disfrutar con tranquilidad y que van a encontrar presencia institucional y presencia de la fuerza pública, garantizándole su integridad y su seguridad permanentemente. Señorita Loren, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación de CNS Yumbo Canal 22. La cara bonita del municipio de Yumbo. Cuente de pronto para usted cuál fue esta experiencia personal de representar el municipio de Yumbo y ahora que está a puertas de entregar la corona. Muchísimas gracias por la invitación, yo totalmente agradecida de estar acá acompañando a todas las niñas y la experiencia como tal ha sido maravillosa, el hecho de estar participando en diferentes eventos y obviamente ahora que ya tengo que entregar la corona el próximo 3 de noviembre, entonces nada, apoyando a las niñas en todo y en lo que más puedo. ¿Nostalgia? Un poco, claro, claro un poco. A nivel personal, ¿qué tanto le dejó a usted el reinado? A nivel personal, me hizo crecer muchísimo como persona, pues se aprende muchísimo tanto en la participación de señorita Valle, porque eso fue lo que tuve hace unos par de meses, entonces aprender a expresarme, aprendí una infinidad de cosas aparte de conocer muchas personas encantadoras y que uno aprende muchísimo, ¿no? O sea, total, todo el tiempo estás aprendiendo de las personas, estás aprendiendo algo nuevo, enseñanzas, virtudes, todo. ¿Se puede decir de que el reinado cambia a las personas? Pues te hace crecer un poquito, te hace crecer, te hace llenar como mujer y personalmente a mí me encantó. O sea que, ¿podría usted recomendarle a las niñas que vivan esta experiencia? Claro, hay muchas niñas que quisieron vincularse, lastimosamente por la edad no pudieron, pero obviamente es algo muy especial y que obviamente queda en la historia, en el recuerdo, al fin del cabo, algo que contar a los hijos. Bueno, ante todo fue una invitación muy bonita que me hizo la alcaldía de Jumbo y bueno, estoy contenta de poder estar aquí con todas las niñas y poder estar acompañándolas en este día tan importante para ellas. Además de eso, bueno, les cuento un poquito de mí, yo tengo 24 años, soy de la ciudad de Cali, fui representante en Miss Mundo Colombia, que fue en Indonesia y además de eso actualmente soy Miss Mundial 2014. Y bueno, feliz de poder estar acá y vamos a ver quién va a ser la ganadora. ¿Va a estar como jurado o como asesora? Cuéntale un poquito a la ciudadanía de Jumbo. Voy a estar como jurado, todavía no sé más o menos bien el papel que voy a hacer, pero bueno, lo que me pongan lo haré con mucho gusto y bueno, aquí estoy apoyándolas a todas. Un consejito para estas niñas que apenas van a comenzar esta carrera de lo que es el reinado, de lo que es representar al municipio, lo que es representar a Colombia, como en su caso, en el exterior. Bueno, ante todo que si tienen ese sueño, que lo cumplan, que cuando tienen esas ganas y esa dedicación lo logran y que le pongan mucho amor a lo que hacen, que así van a llegar muy lejos. Y estamos con Ofir Herrera. Cuéntenle primero usted a Jumbo, a Colombia y al mundo, los retos, lo que han tenido ustedes que enfrentar para que este reinado culmine a buen recaudo. Bueno, muy buenas noches para todos. Sí, ha sido una labor muy ardua en este momento. Este proceso ha sido bien motivacional para todo el mundo porque nos basamos bajo unos lineamientos. En este proceso que llevamos a cabalidad, las personas en las cuales se postularon son unas niñas que son dignas de reconocerse el talento que tiene cada una de las cualidades, en las cuales como mínimo cada persona, cada niña que está en este reinado, aspirando a señorita Jumbo 2014-2015. Está como primer semestre de cualquier carrera técnico-tecnológica. Son mayores de 18 años. Este año se exigimos y por exigir tenemos calidad. Sí, es una labor bien ardua, como lo decía anteriormente, pero me siento muy contenta porque veo que las niñas son capaces de tener esa alegría, ese carisma para poder relacionarse con las personas, con la comunidad, para poder hacer gestión social. Que no solamente sea belleza, sino que hagan una gestión social con la comunidad porque eso es lo que implica una reina no solamente es postura, no solamente es pasarela, sino que también es abastecer a la comunidad, servir a la comunidad y ver las necesidades de los demás.